LEMI El día que vi a esa mujer, yo me enamoré de esa mujer Leni por favor, acérdate mi amor, no quiero que me vives, no te quiero mi amor Leni por favor, acérdate a mi, te quiero abrazarte y besarte mi amor Leni por favor, acérdate a mi, te quiero abrazarte y besarte mi amor Arriba, 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 arriba Todo el pueblo de cristales del occidente Reza los cristales Los cristales Bailando 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 El día que vi a esa mujer, yo me enamoré de esa mujer Leni por favor, acérdate mi amor, no quiero que me digas, no te quiero mi amor Leni por favor, acérdate a mi, te quiero abrazarte y besarte mi amor Leni por favor, acérdate mi amor Que quiero abrazarte mi amor, acérdate mi amor, acérdate mi amor, acérdate mi amor, acérdate mi amor Leni por favor, acérdate mi amor Leni por favor, acérdate mi amor, acérdate mi amor, acérdate mi amor, acérdate mi amor Todo el mundo Que yo quiero acariciarte y besarte, mi amor, yo te quiero y te amo, yo te espero, mi amor. Dicen arriba, 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 la gente que lleva de Patacamaya. Wilson, bienvenidos, amigo, arriba, eh, 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 eh. ¿Dónde están los solteros arriba? Wilson, Wilson, Wilson. Doña Giovanna, bienvenidos, a ver los solteros. Salta, ay, salta, ay, salta, ay, salta, más salto, más salto. Ahí están mis amigos de Pulma, Jerusalén, bailando. Ven, 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 mi amor, ven junto a mí. Ven, 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 por favor, ven hacia mí. Dicen que yo quiero acariciarte y besarte, mi amor, yo te quiero y te amo, yo te espero, mi amor. Ahora dicen que ven, por favor, ven hacia mí. Ven, que yo te quiero, ven hacia mí. Ven, por favor, ven hacia mí. Que yo te quiero, solo para la cholita más alegre. Ven, por favor, ven hacia mí. Ven, por favor, ven hacia mí. Ahí están, el bloque Pumas, Río. El bloque más alegre Así va, así va, así va ¿Dónde están? Me hablo de rica Confer ¿Dónde están la gente de Los Alegres? Dicen ¿Dónde están la gente de Costa Campaña? La última Santana ¿Dónde están las agresivas? ¿Dónde están las agresivas?